Bajo la luna en el mar... ¡Ay, lo tengo en la punta de la lengua! ¡Lo sé! Su primera canción, Bajo la luz de la luna en el mar. ¡Bésame! Bueno, si es lo que quieres. Sí, quiero. Acepto. Quiero dedicarle esta canción a Marinette, a alguien que nunca está conmigo. Escucha la canción del agua. Si prestas atención en este lugar del puente, escucharás una melodía. ¿Sabes? No conozco a mi padre. Y mi madre no tiene el valor de decirme. Y cuando me desespero, me refugio aquí. La melodía del agua me consuela. ¿Qué hay de ti, Marinette? ¿A dónde vas cuando desapareces? Si me dices, lo aceptaré. Si estás enamorada de Adrien, lo entenderé. No soy celoso, ¿sabes? No es eso, para nada. Sea lo que sea, solo quiero que me digas toda la verdad. La verdad, Luca, es lo único que no puedo decirte. No quiero mentirte, Luca. No creo que yo... Digo, tal vez nosotros... Cuando estés lista, aquí estaré, Marinette. Quiero dar la verdad... amor. Gracias por ver el video.